Bueno, seguimos con una de Brasil también, de un Real. Como veréis aquí tenemos un círculo en el lazo, bastante marcado. Aquí encima del hombro se ve como unas rayas. Y aquí también se ve como unas rayas aquí. Vamos a colocarla así, a ver si se ve mejor ahí. Ahí se ve encima del hombro, ahí debajo del hombro. Se ven unas rayas marcadas. Una moneda de Brasil. Del 2009. Bueno, ahí os la voy a dejar. Vamos a darle la vuelta. Se ve que el lazo aquí está más alto que el metal amarillo. Se ve que está como un poco más alto. Bueno, vamos a dar la vuelta para ver el error de... Ahí lo tenemos. Ahí tenemos las rayas. Vamos a despedirnos a por otra.